Música Y contarte que es lo que le pasa a mi loco corazón que se estremece cuando tú estás cerca Y decirte que tus ojos casi que se adueñan de mi alma Que me siento pequeñito, chiquitico, como un niño si me fijas la mirada Ay, que me siento pequeñito, como un niño chiquitico, si me fijas la mirada En tus sueños quiero ser el héroe y borrarte los malos recuerdos Y llenarte el mundo de ilusiones, sígueme, no tengas duda Que me muero por andar contigo, orgulloso y de la mano Regalarte un pedacito de esta noche que me inspira, regalarte hasta mi luna Y ya se nota que me tienes loco, que encontré por fin lo que quería No me dejes, no me dejes solo, dime que serás la novia mía Dime que serás mi adoración, porque yo olvidarte sé que no Quiero ser quien cambie tu vivir, verte siempre alegre junto a mí Quiero ser quien cambie tu vivir, quiero verte siempre sonreír Ya se nota que me vuelves loco, que encontré por fin lo que quería No me dejes, no me dejes solo, dime que serás la novia mía Compadritos, Mike y Walter, muchas gracias, muchas gracias David Hernández, mi hermano, que viva la caperucita Si supieras la falta que me haces, cuando pasan las horas sin verte El llevarte tan adentro, te lo juro, no estaba en mis planes Tan escurrido y sin necio que era, y ya ves aquí me tienes Tan dispuesto a ser sincero, tú y yo entero, y no lo niego Solo dime que me quieres Ay, tan dispuesto a ser sincero, tú y yo entero, y no lo niego Solo dime que me quieres Me fascina cuando eres rebelde, pues lo mismo tendrás de nobleza Mis amigos ya me dicen que contigo me llegó la hora No hace falta conocerte tanto, pa' sentirte hasta en mis huesos Solo dame un cariñito, un abracito y un besito Yo te pido solo eso Ay, solo dame un cariñito, un abracito y un besito Yo te pido solo eso Ya se nota que me tienes loco Que encontré por fin lo que quería No me dejes, no me dejes solo Dime que serás la novia mía No me dejes, no me dejes solo Dime que serás la novia mía Ay, dime que será mi adoración Porque yo olvidarte, sé que no Quiero ser quien cambie tu vivir Verte siempre alegre junto a mí Quiero ser quien cambie tu vivir Quiero verte siempre sonreír Ya se nota que me vuelves loco Que encontré por fin lo que quería No me dejes, no me dejes solo Dime que serás la novia mía Ya se nota que me vuelves loco Que encontré por fin lo que quería Que será la novia mía Decime, decime Ay, pronto mi amor Ya se nota que me vuelves loco Que encontré por fin lo que quería Ya se nota que me vuelves loco Dime que serás la novia mía